Un, dos, tres. Bueno, buenos días aquí desde Aguascalientes, México. Estamos contentos del truco que tuvimos el día de ayer ante Cuba, 5 a 2. Ya lo decimos nosotros, que el enemigo no es pequeño y la bola es redonda. La esencia no viene en barriles. Nosotros estamos aquí contentos con todos estos peloteros que andamos aquí, dando el todo por el todo por nuestro azul y blanco. O sea, nuestra bandera que nos representa a todos. Que nos representa a todos. Y no es a una sola persona que está cobijando nuestra bandera. Gracias por su apoyo desde allá, Nicaragua. Los queremos todos y iremos allá. Un, dos, tres. ¡Viva!